Yo siempre he dicho que el que quiere trabajar no tiene que esperar 100 días ni 60 días, tiene que hacerlo desde el día número uno. Y nosotros para poder producir tenemos que invertir. Y lastimosamente el sector agropecuario ha sido la cenicienta en todos los gobiernos. Se enfatizan mucho y eso está bien en el sector marítimo, logístico, en los hub, porque señalan que ayudan a la creación de empleo, pero no se dan cuenta que el sector agropecuario le da paz al país. Y que cuando tú le das comida, alimento fresco, orgánico, barato, también estás creando empleo. Y eso no lo están viendo. Aquí hay que destinar mínimo un 5% del producto interno bruto, 4 mil millones de dólares. Y ahora me van a decir, ay, pero eso es mucho dinero. Ah, sí, pero en la pandemia le diste 2 mil millones a los bancos, 1.800 millones a cuatro operadores turísticos. Le acabas de dar 651 millones de títulos de valores de deuda externa para reconstruir casas del casco antiguo. Ahí sí hay plata, pero para el sector agropecuario no. Y tenemos que implementar otro sistema. En Estados Unidos se implementa el Troutback, que al final del año fiscal le devuelve dinero por la productividad. Entre más produce, más dinero. Y también tenemos que hacer los acuerdos para que Lima no solo mercadee, también que compre directamente y que los productores se organicen en cooperativas para comprar los insumos, sobre todo los fertilizantes, que son tan caros, de manera directa, sin intermediario, para que no hayan estos monopolios que encarecen la seguridad y soberanía alimentaria del sector agropecuario.